Pues sí, llama a Vicente y dile que lo cierre ya, que ya, te tengo que dejar. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué desea? Mire, venía buscando un algoritmo. Ajá, ¿y en qué estaba pensando? Pues necesito algo que me ayude con la selección del personal en mi empresa, ya sabes este tipo de cosas. ¿Y lo quiere con sesgo o sin sesgo? Es broma, hombre, todos tienen sesgo. ¡Ay, qué susto me acaba de dar! Por un momento pensé que me había equivocado de tienda. No, 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 ha venido usted al sitio indicado, déjeme buscar. Por ejemplo, tenemos aquí de oferta el Blancanieves. Este no deja pasar a nadie más moreno que la reina Leticia. También se está vendiendo muy bien Maricón el Último. Este, si detecta uno, lo coloca al final de la lista. Una joya. Ideal. ¿Y no tendría algo que reuniera más, que tuviera también para mujeres embarazadas, viejos, rebeldes en general? Sí, vagos y gente que se coge la baja. Sí, sí, tenemos el Terminator. Pero este no se lo recomiendo. No funciona bien. No, no, funciona perfectamente. Lo único es que luego se va a quedar con una plantilla de empleados que a la mínima van a querer invadir Polonia. ¿Perdón? Polonia, invadir Polonia. Ya sabe, el bigotito. Polonia. No, no, no. Polonia. 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 Polonia.